Olvídate, negría. No va a haber más pagadas ni nada. Te escuché. Ya no me llamas por teléfono, es la señal que todo acabó. Antes lo hacías y siempre era yo, quien te pedía que no. Desde ese día en que te abandoné, ahora te volverías por mí. Yo no quería y no volviste más, y hoy te vengo a decir. Si estás contéstame, vamos a que me ve. Yo sé que he sido un tonto y que de ti me enamoré y no lo supe ver. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero, y en este momento no hay razón. ¿Qué está naciendo? Desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde. Y me arrepiento de lo que pasó. Cuando empezamos eras para mí, tan solo un pasatiempo no más. Así que nunca te consideré, ni te pasé a dejar. Y ahora todo cambió, quien te llama soy yo. Es que mi cálculo falló, inversamente no, no te olvidé hasta hoy. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero, y dejaré que hable mi corazón. Que está naciendo, desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde. Y me arrepiento de lo que pasó. Vuelve, que el tiempo pasa y yo te echo de menos. En este punto te seré sincero, y dejaré que hable mi corazón. Que está latiendo, desesperado por ir a buscarte, pero es inútil porque se ha hecho tarde. Y me arrepiento de lo que pasó.